Bienvenidos. Este video es una grabación de una charla hecha como colaboración entre Solid Council, IRMO y LUIS, dos organizaciones que prestan servicios especializados a la comunidad latinoamericana. La mayoría de nuestras organizaciones están formadas por personas latinoamericanas y entre sus objetivos comunes está el de promover el reconocimiento y la integración de nuestra comunidad en el Reino Unido. El objetivo de este evento es informar a la comunidad sobre cómo acceder a los servicios de salud de este país con la aportación de un panel de expertos en salud pública que trabajan con el NHS. Les pido que por favor compartan la información que aprenden aquí. Así la comunidad se puede empoderar a pedir la atención médica a la que tiene derecho. Muy bien. Ok, entonces quiero empezar con las introducciones. Yo me llamo Carolina Caicedo y trabajo con Luz, que es el servicio por los derechos de las mujeres latinoamericanas. Y conocí a mi colega de IRMO. Estamos trabajando en un proyecto con Southern Council sobre el acceso a los servicios de salud para la comunidad latinoamericana. Tenemos el placer de contar con un increíble equipo de expertos y me gustaría invitarles a que se presenten rápidamente ellos mismos. Entonces, Cristina, si puedo empezar contigo y si te puedes introducir muy rapidito. Hola, buenas noches a todos. Me llamo Cristina, soy española, pero llevo más de 20 años en Londres y soy médico. He trabajado haciendo muchos años con pacientes con HIV, infecciosas y SIDA y también muchos años como médico de cabecera, que es lo que estoy haciendo ahora. Soy médico de cabecera en Salar. Stephanie, si te puedo invitar a que te presentes. Gracias, Carlos. Hola a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Stephanie. Yo soy psicóloga en LORS. Yo soy de Brasil. Pero viví también mucho tiempo en Argentina. Hice mi carrera allá. Así que ofrezco sesiones de counseling en portugués y español. Así que estoy muy contenta de estar acá. Y gracias, Carlos, por la invitación. ¿Y José? Hola, José Rodríguez. Yo soy de Venezuela originalmente, pero llevo ya aquí más de 20 años. Yo soy odontólogo. Trabajo primariamente en el NHS en el hospital de Gais. Muchas gracias, Carolina, por la invitación hoy. Gracias por estar con nosotros. Nadia creo que todavía no está aquí, pero ella se va a unir en el momento de preguntas y respuestas. Y ella es una recepcionista médica y trabaja con Cristina. Y nos pareció importante incluirla en esta charla porque muchas de las barreras que se enfrentan en la comunidad o al acceso tienen que ver con esa primera persona que el paciente, la primera persona que se encuentra. Y normalmente en el GP es la recepcionista. Bueno, sí, ahora vamos a tener menos de 90 minutos para esta charla. Van a haber cuatro breves presentaciones por parte mía y tres de nuestros panelistas. Y luego vamos a cerrar la sesión con preguntas y respuestas. Gracias a los que enviaron sus preguntas en el momento de inscripción. Y si surgen preguntas durante el evento, por favor, como les dije antes, usen el chat y trataremos de responderlas al final. Y sí, como dije, esta grabación la vamos a compartir después de este evento, más los recursos y contactos que vamos mencionando en la presentación. Si por alguna razón no estás participando, pero no te había registrado en el chat, pusimos el formulario de inscripción y pueden llenar el formulario. Si les queda más fácil dejar el correo electrónico en el chat. Y así nos podemos asegurar que toda la información de esta sesión, sí, nos podemos asegurar que la van a recibir después de la presentación. Ok. Bueno, lo primero que quiero decir es que estamos haciendo este taller porque aunque todas las personas en el Reino Unido, Reino Unido, no importa si están legalmente o no en el país, tienen el derecho de inscribirse en un servicio de medicina general. Sin embargo, la realidad es que mucha de nuestra comunidad no está registrada con un médico. Eso quiere decir que se hacen vulnerables a los problemas de la salud, síntomas se vuelven crónicos o personas también terminan pagando por médicos privados innecesariamente. Un estudio hecho por Irmo el año pasado sobre el impacto de la pandemia en la comunidad mostró que uno en siete personas no están registradas con un médico. Y esto se da por varias razones. La primera es falta de conocimiento de cómo funciona el sistema de salud. Cuando uno llega a un país, claro, es difícil entender cómo un sistema tan complejo como el NHS funciona, cómo accederlo, qué servicios se ofrecen, no entender cosas como si te toca qué pagar. Y eso es por un lado, pero por el otro también es que a veces las personas encuentran que se enfrentan con rechazo, atención por parte de profesionales de la salud. Entonces no es solo falta de conocimiento por el lado de la comunidad, pero también los profesionales de salud a veces no, tampoco entienden muy bien los derechos de las personas. Pero también hay barreras de idioma. La información de salud oficial no es fácil de acceder en español y los puntos de entrada al servicio siempre están en inglés. Y mucha gente no sabe que tienen el derecho de pedir intérprete. Para algunas personas les da miedo de ser reportados, entonces muchos no se atreven a hacer el registro por esto. Entonces la ambición de este taller es de presentar la información para que la comunidad tenga la confianza de pedir el cuidado de salud a la que tienen derecho. Entonces, me imagino que muchos de ustedes, o viendo los registros, la información cuando se registraron, que muchos de ustedes saben lo que es el GP. De todos modos, esta es información importante y que se debe compartir dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué es un GP? Aquí el GP es el nombre que se le da al médico de cabecera. El médico de cabecera es tu médico comunitario y para recibir asistencia médica en Londres, debe registrarse en el consultorio de un médico local. Y eso es porque en caso de padecer algún problema médico, no urgente, es el primer lugar al que se debe acudir. Los médicos de cabecera trabajan juntos con otros profesionales de salud. Ellos trabajan con enfermeras, con fisioterapeutas, farmacéuticos, consejeros y psicólogos. Su GP es el que mejor puede aconsejarle y si es necesario, remitirle a otros servicios. Su GP es el que puede proveer prescripciones o exámenes como el chequeo anual de salud. Y entonces, ¿por qué necesito registrarme? Registrarse con un médico general es la mejor forma de cuidarte tu salud. El GP es el enlace entre el paciente y otros servicios de salud. Entonces, el GP puede examinarte y puede tratarte y si lo necesitas, puede remitirte a un especialista en un hospital. Es el que te da acceso a la consulta de otros profesionales. Y si está registrado, quiere decir que en el momento que te enfermes, puedes ver a un doctor. Registrarse es gratis. Y es importante porque la atención primaria es preventativa. Y el GP también te puede ayudar a manejar enfermedades crónicas. El GP puede dar consejos sobre el autocuidado. Entonces, es muy importante registrarse con un GP. Y la pregunta que algunos han hecho es, ¿cómo me registro? Entonces, la mayoría de los consultorios solo aceptan pacientes que viven en su zona de influencia. Entonces, para encontrar tu médico local, tienes que entrar a esta página web. Y esto lo vamos a compartir en una lista de recursos después de esta sesión. Y aquí ingresas en el buscador el código postal de tu domicilio para obtener la lista de GPs cercanos a tu dirección. Esto también funciona si, si por alguna razón quieres cambiar de GP dentro de tu zona. No, por alguna razón no, no te gusta el GP con el que estás. Puedes usar este, esta página web para buscar a otro GP en tu zona. Desde la pandemia, muchas prácticas ahora realizan sus registros en línea. Pero si prefieres, siempre puedes visitar a la práctica del GP y pedir un formulario de registro. Debes preguntar si están recibiendo pacientes nuevos. Y el proceso de inscripción puede durar hasta dos semanas. Póngase en contacto con la consulta si tarda más de dos semanas. Los nuevos pacientes recibirán una carta de la consulta con su número de NHS. Y a lo mejor Cristina puede hablar sobre esto luego. Pero luego, cuando ya has recibido esta carta, puedes pedir una cita con el GP. Y cada práctica funciona muy diferente. Algunas tienen aplicaciones, pero siempre puedes pedir citas por teléfono o visitar a la práctica. Y si, si alguien busca ayuda con esto específicamente, con el registro, con el GP. Al final de esta presentación van, vamos a poner unos datos donde, para poder, si, si alguien quiere pedir ayuda en español con esto. Una pregunta. Dejamos las preguntas para el final de la presentación. Entonces la pregunta la puedes poner en el chat. Mucha gente enfrenta el rechazo del registro porque le dicen que no han presentado los documentos correctos. Entonces es importante recordarles a todos que no importa tu estatus migratorio, es tu derecho registrarte con un médico. Y, sí, entonces no importa. Y te pueden pedir los siguientes documentos y si lo tienes, lo puedes llevar. Entonces puede ser que cuando te registres, te van a pedir un documento de identificación. Y esto es porque algún tipo de identificación facilitará la correspondencia de un paciente con el registro central de pacientes del NHS. Entonces puedes presentar un pasaporte, un certificado de nacimiento. También te pueden pedir prueba de dirección y para eso puedes usar una factura de servicios, extractos bancarios, contrato de alquiler, carta de la home office. Pero, sin embargo, el NHS ha establecido que no es necesario dar esta información para registrarte. Y si no tienes prueba de dirección o por si alguna razón estás en vivienda temporánea, le puedes pedir a la práctica que te registre con la red, con la dirección de la práctica. Esto también lo voy a compartir en la lista de recursos. Pero en un proyecto que fue hecho con CLOUC, que es una coalición de organizaciones latinoamericanas, nosotros creamos esta carta en inglés que puedes presentar en un GP. Y es especialmente útil si no te puedes comunicar bien. Y esto explica en inglés tu intención de registrarte, explica tus derechos. Y este mensaje también especifica que de no poder registrarte, deben informarte la razón por escrito. Y esto lo vamos a compartir después de la sesión para los que los necesiten. O también es un recurso que pueden tener, que lo pueden compartir con tus familiares, amigos, dentro de la comunidad. Pero, ¿qué es si la práctica se niega a registrarte? Todos los GPs tienen la discreción de aceptar o rechazar a cualquier persona como paciente en el NHS. Eso quiere decir que pueden rechazar a base de que no tienen cupo, por ejemplo, que ya llegaron a su límite de pacientes. Pero lo que no pueden hacer es rechazar a base de que no has presentado prueba de residencia o prueba de domicilio o porque no tengas número de NHS. Si te rechazan por eso, es discriminación. Y si alguien aquí se ha enfrentado con esto, por favor, ponte en contacto con nosotros porque estamos buscando casos donde esto ha pasado. Y nuestro número está ahí, el de los de Irmo. Nos puedes contactar por WhatsApp o también por ese correo electrónico. Y nosotros podemos ofrecer ayuda con esto. También hay una organización que se llama Médicos del Mundo, que tienen una clínica y este es el número aquí. Y ellos también dan ayuda con eso. Pueden llamar a la práctica y explicar la situación y ayudarte con el registro. Y también es importante para registrar estos momentos de discriminación. Y entonces otra pregunta que recibimos mucho es hay que pagar los servicios de salud primario. son gratuitos para todos. Entonces este es la atención primaria que te va a dar el GP o el médico de cabecera. Y es gratuito para todos los servicios de hospital, que esa es la atención secundaria. Es gratis para británicos, europeos residentes, refugiados con permiso y ciudadanos que tienen visado y personas exentas. Y personas exentas se refiere a solicitantes de asilo, refugiados, dependientes de visa, personas con visa de trabajo o con visa de estudio, aquellos que sus países tienen convenios de salud bilaterales, víctimas, víctimas de trata de personas y tratamientos a causa de la violencia doméstica. De todos modos, el tratamiento inmediato y urgente deberá ser dado sin importar la elegibilidad de atención del paciente o su capacidad de pago. Entonces, si necesitas atención urgente, debes llamar al número de emergencias, que es el 999, para que envíen una ambulancia. Si te sientes capaz, también puedes acudir directamente al servicio de urgencias y emergencias de un hospital. Y también puedes llamar al número 111 si la emergencia no amenaza la vida. Y cuando llamas al 999 o al 111, siempre puedes pedir intérprete. El GP también es el que puede proveer prescripciones. Y si el GP te da una prescripción para obtener medicamentos en la farmacia, hay que pagar 8 libras con 40 por el medicamento a menos que esté exento. Entonces, menores de 18 años o mayor de 18 años, pero estudiando tiempo completo, no tienen que pagar por medicamentos. Mujeres en embarazo o que hayan tenido su bebé en los últimos dos meses, tampoco. Y si tienes un certificado HCV válido. Este certificado es para los que buscan auxilio o son bajo de ingresos y se aplica con el formulario HC1. Y para completar, y lo tienes que completar para pedir ayuda en los costos de salud, recetas médicas gratuitas, ayuda con los costos del dentista y también ayuda con el chequeo oftalmológico. Y este formulario se puede encontrar en el Job Center, en las farmacias y en las ópticas. Bueno, ahora quiero invitar a la doctora Cristina Guayar a hablar desde la perspectiva de un GP trabajando en Southwark. Hola. Bueno, primero decir lo que tú ya has dicho, Carolina, es muy importante que realmente remarcar que la atención primaria, todo lo que hacemos en el GP es gratis, excepto para algunas personas la medicación. Pero todas las pruebas y test que hacemos es todo gratis y todo el mundo, absolutamente todo el mundo que está en UK puede acceder a ello. Y no tenemos ningún límite, es decir, no es que cuando veamos a un paciente los deberíamos tratar y esto es lo que yo intento, a todos absolutamente igual. La otra cosa que tú has mencionado, pero que me gustaría remarcar es que yo tengo fantásticos colegas que son médicos maravillosos, pero también soy consciente que no siempre es así, por distintas razones, tal vez porque tienen mucho trabajo, o sencillamente hay pacientes, hay médicos que igual no sentís que podéis establecer una relación con ellos. Y si ese es el caso, tenéis derecho a elegir otro GP. Bueno, por supuesto, si vivís en un pueblo muy pequeño y es el único GP que hay en Millas a la Redonda, igual no es muy factible, pero en Londres todos estamos bastante cerca, o sea que si queréis cambiar dentro podéis seguir el enlace que Carolina ha mostrado y buscar un GP dentro de vuestra zona que tal vez os podáis relacionar mejor. Y un pequeño truco tal vez es que si tenéis varios GPs para elegir, a veces es conveniente elegir un GP, o al menos eso es lo que yo recomiendo, que cuando miréis los nombres veáis que parezca que tengan un poco de diversidad, que haya un poco de todo. Normalmente GPs que trabajan con GPs que tal vez no son de su misma etnia o distintos géneros, distintas edades, generalmente están más acostumbrados a trabajar y les gusta más trabajar con una población diversa y generalmente están más abiertos. Y por supuesto hablar con vuestros vecinos y otra gente y tener una idea más o menos de qué tipo de GPs. Ahora hemos estado en un periodo un poco difícil porque nos han obligado a hacer muchas cosas por teléfono y ha sido muy difícil cambiar a hacer cosas como hacíamos antes, viendo a los pacientes. Pero nuestra idea es, todos queremos volver a ver los pacientes cuanto antes mejor y esperemos que dentro de unas pocas semanas o como mucho, un par de meses, volvamos a estar más o menos como antes. Como ha dicho Carolina, si no habláis inglés podéis pedir un intérprete. Desde este punto de vista, la pandemia ha ayudado porque ahora creo que, yo diría que todos los GPs estamos muy acostumbrados a llamar a un servicio de intérprete por teléfono, que yo estoy de acuerdo que no es lo mismo que tener la persona frente a frente, pero que al menos hace que podamos en cualquier momento, a no ser que habléis de un idioma realmente muy infrecuente, tener en cinco minutos la opción de hablar con un intérprete. Y a veces lo que yo hago es, a veces hablo con el intérprete, si tengo el paciente delante, le explico lo que va a pasar. Por ejemplo, si estoy haciendo una citología o algo, o un examen, tal vez no necesita estar el intérprete todo el rato al teléfono. Tal vez hablándolo al principio o al final y el resto nos podemos apañar con la otra persona. Pero por eso que todos nosotros, todos los médicos y enfermeras que están en primary care, podemos conseguir un intérprete en teléfono en cinco minutos. Y lo también muy importante es que sepáis que cualquier cosa que habléis con el GP o cualquier información que deis cuando registréis, debería estar entre vosotros y esa surgery. Nosotros no compartiremos ninguna información sin el permiso del paciente. Sea para una información de un seguro de vida o para cualquier otra cosa. La única excepción puesta es un caso de emergencia que alguien nos llamen del hospital que necesitan saber información urgente y en cuyo caso haremos lo que pensemos que es mejor para el paciente. Y no vamos a compartir esta información con el home office. Nos podéis decir que no tenéis papeles, que sois ilegales, lo que sea. Por supuesto, nos gustaría saber o es muy importante que tengamos la información más parecida a la realidad posible para que, si es necesario, la podamos compartir con el hospital. Por ejemplo, si alguien se ha registrado en el hospital con un nombre y en nuestro centro con otro nombre, entonces será muy difícil que podamos acceder a información que el hospital tiene de vosotros. Eso a veces puede hacer las cosas un poco más difíciles. Y al mismo tiempo, si tenemos una dirección o un teléfono que no es el correcto, pues a veces tendremos muchos problemas para comunicarnos con esas personas. Con lo cual es conveniente que le deis un teléfono y una dirección donde podamos localizaros, aunque no sea la vuestra actual, digamos. La otra cosa que es importante saber es que los GPs estamos obligados, si es necesario, que afortunadamente casi nunca lo es, es hacer visitas de domicilio para pacientes que son incapaces de dejar la casa. Por eso también es importante que no estéis muy, muy lejos de vuestro GP, porque en este caso, lógicamente, sería imposible hacer esto. Y por otra parte, a veces pacientes me llaman y me dicen, oye, que tengo esto, tal, tengo dolor de barriga, y les digo, venidme a ver. Y me dicen, es que estoy a dos horas de aquí. En cuyo caso, claro, solo no puedo ayudarles tanto, por eso es importante que estéis cerca. Y bueno, yo creo que es fundamental tener un GP, no solo para cuando estéis enfermos, sino para, como ha dicho Carolina, para prevención, desde hacer chequeos rutinarios a 5 años, los chequeos de los bebés, por supuesto, la citología o PAP-TES, lo que llamamos el SMIAD, que se hace cada 3 años en la mayoría de mujeres, y muchas otras cosas que salud mental, o, no sé, problemas que uno puede tener y que, sin sentirse enfermo, le gustaría discutir con un GP. Incluso, muchas veces vemos problemas como gente que está, que le está haciendo bullying en el trabajo, que tienen problemas de pareja, y por supuesto, desgraciadamente, también problemas de abuso doméstico. Y eso quisiera decir, que estamos ahí, que somos accesibles, todos los GP deberían, y cuando hablo de GP, también hablo de mis compañeros que son enfermeros y healthcare assistants. Incluso, muchos recepcionistas tenemos training en abuso doméstico, y entonces, es muy importante que si en algún momento alguien siente que tiene que hablar con alguien, o nosotros nunca, nunca compartiremos eso con nadie, y aunque no sepáis qué hacer, y aunque no sepáis si queréis realmente que hagamos algo con vuestra información, solo si queréis comentarlo, pues a que ahí estamos. Y que, por supuesto, que tenéis derechos como pacientes, es decir, yo creo que cualquier persona que esté aquí debería estar registrada con un GP, y que, por favor, que nos uséis para lo que penséis que podamos ayudar, y si no podemos ayudar, por ejemplo, en algunos casos hay pacientes que no tienen derecho a asistencia secundaria gratis, en el sentido de que están ilegales y que podemos, siempre podemos arreglarla, pero que deberán pagar. Pero, en aún ese caso, conviene hablarlo con nosotros, intentaremos ayudaros en lo que podamos, para ver cómo podemos conseguir que os vean, o al menos cuánto podemos hacer desde la salud primaria, que es muchas veces mucho más de lo que la gente se espera. Bueno, esto es lo básico, no quiero alargarme mucho, estoy segura que habrá un montón de preguntas, pero he pensado que esto era una introducción. Muchas gracias, Cristina. Sí, vamos a tener más preguntas al final, pero muchísimas gracias. Ahora seguiremos con Stephanie Da Silva, que trabaja con LOS apoyando la salud mental de la comunidad en español y portugués. Ok, gracias, gracias, Carlos. Le voy a hacer una introducción muy breve, acerca de cuándo uno considera, cuándo sería un buen momento para buscar ayuda de salud mental. Entonces, puse aquí algunos puntos para tenernos en cuenta. Cuando uno se siente más preocupado que lo habitual y te cuesta disfrutar de tu vida, si por ahí sentís que sufres de recorrentes dolores de cabeza, estómago o bajas defensas, que no tienen explicación médica. A veces nos pasa eso, de que vamos al chipí y hablamos y tenemos no toda la atención que nosotros necesitamos, pero ese malestar, ese síntoma sigue manifestándose. Entonces, a veces las cuestiones emocionales se manifiestan también en nuestro cuerpo. El estrés, el malestar emocional también cambia nuestra relación con la comida, con el sueño. Entonces, y puede ser indicadores de algo más profundo que necesita ser verbalizado y expresado. También puse aquí, si te sentís desconectado de actividades que antes disfrutabas, si por ahí ya ir a ciertos lugares ya no disfrutas más o ciertas amistades, eso puede ser también una señal de que por ahí uno siente que ha perdido el sentido. Uno siente que hay cosas que ya no sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, con una ayuda psicológica, uno puede volver a conectarse con las emociones, con otras cuestiones más profundas también. ¿Qué más? Si uno empieza a darse cuenta de que está consumiendo más sustancias adictivas, como forma de lidiar con los problemas, eso también tiene que ser como una alerta. Obviamente para hablar con el GP y también puede ser signo de otras cuestiones emocionales. Si sientes malestar en tu vida diaria, si sentís también que a veces tenemos un problema en determinada área de nuestra vida, pero si sentimos que ya ese problema empieza a generar un malestar en otras áreas de nuestra vida también, laboral, familia, pareja, relación conmigo misma, ese problema se extiende en otras áreas, es un buen indicador, es un buen momento para buscar ayuda psicológica también. Y después, lo último, pues nada de lo que hayas hecho parece haber ayudado. A veces nosotros tenemos ya como ciertas estrategias o modo de lidiar con los desafíos de la vida que a veces no son suficientes o no nos están ayudando. Como sentimos que necesitamos otras herramientas, otras formas de lidiar con esos problemas. Entonces un psicólogo, un counseling también le puede ayudar a usted a encontrar otras maneras, otras alternativas también de lidiar con las situaciones. Cario, ¿te puedo pedir para la próxima diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes pasar a la próxima? Ajá. Ahí está. Gracias. Entonces aquí, ¿cómo pedir ayuda con nosotras? Acá con LORS, ¿no? Nosotros ofrecemos terapia de forma psicológica, de forma individual y grupal, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar en contacto con nosotras desde nuestro email que está ahí en la pantalla y también tenemos una línea de apoyo de la organización, ¿no? Yo puse aquí no es específico de psicología porque es la línea de apoyo de LORS, ¿ok? Entonces ustedes pueden entrar en contacto con esa línea de apoyo y ellas luego van a entrar en contacto con nosotros y nuestro equipo les llamará a ustedes, les explicará cómo funciona el servicio, ¿no? En una primera instancia se realiza una entrevista psicológica para entender sus necesidades y también para ver si nosotros podemos responder a sus necesidades, ¿sí? Una vez que pasamos esa entrevista, entonces se empieza a las sesiones de psicología, ¿ok? Entonces, por favor, ¿no? Ahí está la información que Caro está compartiendo y si usted considera, ¿no? Como también mencionó, Caro, que necesita apoyo de forma urgente, llama al 999, ¿no? Porque nuestro servicio es más bien de apoyo emocional, ¿no? Como es de emergencia, ¿ok? Y después había otra diapositiva, no sé, Caro, si está. Ah, acá, ¿no? Son otras organizaciones que también ofrecen apoyo en español, ¿no? Aquí en Londres, ¿no? Entonces, también, Caro, después les va a dejar el link de cada una de esas organizaciones, ¿no? Pueden entrar en contacto con ellos porque también ofrece counseling y psicoterapia. Ahí, ahí está. Todo se va a compartir en la organización. Entonces, ¿no? También las demandas son altas, ¿no? En nuestras organizaciones. Entonces, yo les invito a ustedes que existan, ¿no? Hay que seguir existiendo, hay que seguir llamando. Hay también otras formas de comunicarse, también te pueden mandar e-mail, ¿ok? Que es importante buscar esa ayuda. Después, también compartí otra, en la próxima diapositiva, Caro, también algunas organizaciones que ofrecen ayuda para, apoyo para niños, ¿no? Jóvenes y familia. También todo eso va a estar con Caro. Y también me parece interesante mencionar muy brevemente la organización Mossack. Ellos también ofrecen apoyo a padres de niños que han sufrido abuso sexual, ¿no? Entonces, también tiene una, hay una diversidad, ¿no? De organizaciones que nosotros podamos acceder. Esas, yo tengo entendido que todas esas de niños son, y para jóvenes, tienen atención en inglés, ¿sí? Pero si ustedes creen, consideran que, ¿no? Que necesitan la ayuda de ellos, por favor, pregunten. Siempre pregunten si ellos también ofrecen atención en otros idiomas, ¿no? Porque a veces pasa eso, de que puede haber un profesional que está ahí, pero habla español, ¿no? Entonces, eso puede ser de ayuda. A veces, ¿no? No se sabe, no se comparte tanto esa información, ¿sí? Y también, como dijo, para, cerrando, ¿no? Lo mío también, como dijo la doctora Cristina, muy, muy bien, de, de que también se puede buscar, ¿no? La apoyo de salud mental en el GP, entrar en contacto con el GP. El GP también puede medicar y hacer, encaminar a otras organizaciones. Organizaciones, gracias, Carla, también puede organizar, ¿no? Remitir en especialistas en salud mental, como psiquiatra, psicólogo. También recomendar otras opciones, ¿no? De apoyo local. Y, y de nuevo, remarcando esa cuestión del intérprete, ¿sí? También para las sesiones de psicología, psicoterapia en NHS. NHS también se ofrece el servicio de intérprete, ¿sí? Para las sesiones de psicología. Y, y creo que es eso. Por mi parte, por ahora, eh, sientas incómoda, ¿no? Entran en contacto con nosotras, en caso de, eh, necesiten apoyo psicológico, porque salud mental también es, es muy importante, ¿sí? Así que, bueno, por ahora es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Y por fin, José Rodríguez, odontólogo, nos va a hablar sobre cómo hacer el cuidado dental. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Rodríguez. Para los que perdieron esta parte de la presentación, yo soy de Venezuela, llevo 20 años en el Reino Unido, y yo trabajo como consultant, que es, eh, como un médico de cabecera, igual que un GP, pero en un hospital. Este, les voy a hablar un poco de cómo acceder servicios odontológicos en el Reino Unido, qué hacer en casos de emergencias dentales, cuáles son los costos de los servicios. Háblale a tu mamá y que ven, por favor. Háblale a tu mamá y que ven que ayudar. Dora, eh, las preguntas vienen al final. ¡Mamá! Entonces, vamos a contestar las preguntas al final de la sesión. Gracias. Decirle que vengo a ayudar. Gracias, Caro. Luego voy a hablar de cuáles son los costos de los servicios dentales en el NHS y qué servicios están incluidos y cuáles son las excepciones de los pagos. Caro, si podemos ver la próxima diapositiva, por favor. Eh, oh. ¡Ah! Mis expositivas. Yo creo que las tengo aquí. Solo vistos puntos. Déjame ver, creo que tengo mis expositivas aquí. Si puedo compartir yo la pantalla. ¿Y lo quieres compartir? Claro. Déjame ver, dame un segundo. Lo siento, todo el mundo, que tenemos IT issues. Déjame buscar mi presentación, que por aquí la tengo. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, pues, 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 pues. Estos son los cinco puntos de los que voy a hablar esta noche. Entonces, ¿cómo acceder? Lo primero que le quería explicar es cuáles son los conceptos básicos que uno tiene que saber de la odontología en el Reino Unido. Un GDP, que es un General Dental Practitioner, es como el GP, pero el equivalente dental. Un GDP es un odontólogo que ofrece tratamientos, servicios dentales para la población general bajo el NHS. Ahora, todo lo que sea servicios en el NHS por un GP o un GDP, lo llaman aquí servicios primarios. Y cualquier servicio que se provee en un hospital, lo llaman servicios secundarios. Y es más para problemas más complejos. Entonces, un GDP es un dentista general, básicamente. Luego tienes especialistas que son dentistas que han hecho estudios de posgrado y hacen tratamientos dentales como especialista, la mayor parte de ellos privado, pero hay muchos tipos de especialistas que también ofrecen tratamientos en el NHS. La cirugía dental o la oficina dental, aquí se llama un dental practice o un dental surgery, y es una clínica dental en la cual trabajan los dentistas. Va a haber un dental practice y pueden haber una o dos sillas dentales con tres o cuatro dentistas en esa práctica. Y entonces, un NHS dentist son los dentistas que tienen un contrato con el NHS para proveer servicios en el NHS con un pago nominal que se hace por un tratamiento dental. Y luego tienes dentistas privados que son un GDP o especialistas que cobran por sus servicios. Es importante saber esto porque las prácticas dentales pueden ser NHS, pueden ser privadas o pueden ser mixtas, en la cual algunos de los dentistas ofrecen servicios en el NHS y otros de los dentistas ofrecen servicios privados, o hay dentistas que hacen los dos. Finalmente, están los hospitales, que es donde los GDPs refieren a casos más complejos. Y por dar un ejemplo, aquí tenemos a Guy's Hospital, está también King's College Hospital, Royal London o Eastman Dental Hospital. Estos son todos hospitales donde se ofrecen tratamientos más complejos o son hospitales donde los odontólogos a veces refieren pacientes y para que los consultants como yo les demos consejos a los GDPs en cómo tratar a estos pacientes. Estos hospitales también aceptan un cierto número de casos para que sean tratados por estudiantes de pregrado o de postgrado. Los de postgrado son cuando son referidos a un consultant como yo y nosotros vemos que el caso es apropiado para dar clases a un estudiante de postgrado. Los estudiantes de pregrado, los que están entrenando para ser odontólogos en este país, también pueden tratar a un cierto número de pacientes. Eso funciona como un self-referral, que es una aplicación, un documento de Word, cualquier paciente se puede meter en la página web de Guy's Hospital, bajar el documento, meter sus detalles y mandarlo a Guy's. Y el hospital los va a llamar a los pacientes para ver si califican para ver a un estudiante de pregrado. Pero lo único que hay que saber con los estudiantes de pregrado es que el tratamiento, ellos hacen cosas muy sencillas y el tratamiento va a tomar mucho más tiempo que un odontólogo que ya está calificado. Entonces, ¿cómo registrarte con un GDP? Lo primero que hay que hacer es ir, buscar un GDP local a tu área en la página web del NHS, que es la página que tienes aquí enfrente, que es nhs.uk. Buscas cuáles son odontólogos del NHS que están en tu área y lo que tienes que hacer es llamar a ese odontólogo para ver si ellos están aceptando pacientes. Cuando vas a la práctica, cuando te registras con un odontólogo y vas a la práctica, ellos te van a hacer un examen y te van a proponer un curso de tratamiento. Los odontólogos están obligados a terminar ese curso de tratamiento. Pero generalmente, cuando ese curso de tratamiento ha terminado, no tienen obligación a seguir verte, a menos que tú sigas yendo a esa práctica y te den otro curso de tratamiento. Hemos tenido este problema últimamente después de la pandemia porque muchos pacientes pensaban que todavía estaban registrados con un odontólogo, pero el sistema ha cambiado un poco. Solamente el dentista te va a ver para ese curso de tratamiento. Los hospitales, como expliqué antes, no aceptan pacientes si no tienes un GDP. Si no tienes para tratamiento más complejo de posgrado. Si hay algo más complejo que tienes que ver un periodoncista, por ejemplo, generalmente tienes que ir a un GDP y el GDP le escribe al hospital diciendo tengo a este paciente, es un poco más complejo. Lo más seguro es que el hospital responda, podemos ver a tu paciente, te damos un plan de tratamiento, por favor, haz este plan de tratamiento y si tienes algún problema, no lo escribes de nuevo. Porque la capacidad para ver pacientes en un hospital es muy limitada. Y como decía, unos casos muy sencillos pueden ser para estudiantes de pregrado y eso funciona en un self-referral, que es una aplicación que cualquier paciente puede bajar de la página web. Ahora, ¿qué hacer en una emergencia? Si inicialmente tienes que atender a tu odontólogo, y llamas al odontólogo, si tienes un odontólogo, ellos te registran, ven cuál es la emergencia y el costo del tratamiento de emergencia son 23 libras 80. Después les voy a hablar de cuáles son las exenciones. No contactes a tu GP, porque los GPs no están calificados para hacer esto, lo único, los GPs pueden dar analgésicos y antibióticos, pero a veces no es suficiente para lidiar con los problemas odontológicos. Si no tienes un odontólogo y tienes una emergencia, tienes que llamar al 111. Ahí te van a hacer un triaje y te van a dar aviso de qué es lo que hay que hacer. Y si tienes que verte en un servicio de emergencia, ellos te van a dar una cita en uno de los centros de emergencia. Esos son todos coordinados a través del condado aquí, en el cual te dirán que la cita de emergencia es en el sitio X mañana a las 3 de la tarde. Así que no hay, de verdad que no hay ninguna razón por la cual un paciente con una emergencia dental tiene que ir a un centro de emergencias. La única razón en la cual alguien puede ir a un centro de emergencia, por ejemplo, en King's College Hospital o en Guy's Hospital en el piso 23, si es una emergencia muy grave. Y por eso quiere decir una infección dental que está causando problemas tragando, respirando o inflamación muy severa. Un trauma dental. Y nosotros vemos a muchos pacientes que han tenido trauma, lamentablemente bicicleta es uno de los peores. La gente que se cae en las bicicletas y tiene trauma dental. O cuando el dolor es muy severo. Y esos son los únicos casos en los cuales puedes ir a un centro de emergencias dentales como un walk-in, sin una cita. Fuera de horas, tienes que ir a accidente en emergency si tienes cualquiera de estas condiciones. En King's College Hospital o St. Thomas Hospital o en cualquier accidente en emergency. Porque van a tener odontólogos on call que pueden llamar a asesorar. Ahora, los pagos. Mencioné antes las emergencias dentales que es un pago de 23,80 libras, que eso incluye prescripciones o empastes temporales para resolver el dolor. Los tratamientos dentales en este país funcionan por bandas. Banda 1, banda 2 y banda 3. En el cual la banda 1 es lo más sencillo y la banda 3 es lo más complejo. Cuando vas al odontólogo y te registras con odontólogo del NHS, ellos te van a ver, te van a asesorar y te van a hacer un tratamiento dental. Dependiendo del tratamiento que necesites, vas a caer en una de estas tres bandas. La banda 1, que son 23,80 libras, incluye el examen dental, incluyendo radiografías, aviso preventativo, limpieza dental y tatrectomía o aplicación de flúor y sellantes dentales. La banda 2 incluye todo lo que incluye la banda 1 más empastes definitivos a tratamientos de conducto y extracciones dentales y no incluye nada de la banda 3. Y en la banda 3 incluye todos los tratamientos dentales en la banda 1 y 2, más coronas, dentaduras, puentes y otros tratamientos que incluyan laboratorio. Lo que quiere decir esto es que puedes necesitar una limpieza dental, dos extracciones, dos tratamientos de conducto con dos coronas y una dentadura y todo eso cae en un tratamiento de la banda 3. ¿Ok? Y el costo de la banda 3 son 200 libras 82,80. El pago no es por cita o por diente, sino por un curso de tratamiento. Así que es muy importante cuando vas al dentista y te hacen el curso de tratamiento y te dicen cuál es la banda, ese pago de 282 libras 80 debe incluir todos los tratamientos que te han dado en el curso de tratamiento, en el plan de tratamiento. Hay unos servicios con los cuales no hay que pagar. Uno de ellos es remover suturas o si estás sangrando después de una extracción o reparaciones de dentaduras simples. No unas reparaciones muy complejas, pero reparaciones simples no hay que pagar nada. Y hay servicios que no están incluidos en el NHS. Uno de ellos es el blanqueamiento dental bajo ninguna circunstancia, lamentablemente. Y lo otro son implantes dentales. Y esto es un problema que hemos tenido, que se ve mucho en el NHS de pacientes que han venido con implantes que se han hecho fuera del Reino Unido o en el Reino Unido y los pacientes llegan con nosotros con problemas, pero lamentablemente en el NHS, en las prácticas del NHS o en los hospitales dentales, nosotros no podemos hacer tratamiento a estos implantes. Ahora, ¿quiénes no tienen que pagar por servicios dentales? Si eres menor de 18 años, no tienes que pagar. O si tienes hasta 19 años y eres estudiante, tiempo completo. Lamentablemente, tiempo parcial no, tiempo completo. Si estás embarazada o has tenido un bebé en los últimos 12 meses, tampoco tienes que pagar por servicios dentales. Puedes tener exenciones si tú o tu pareja legal o tienes menos de 20 años y eres dependiente de alguien que esté recibiendo income support, income-related employment and support allowance, income-based job seekers allowance, pension credit guarantee credit o universal credit. No todos los universal credits sirven como exenciones, pero hay una lista de ellos. Tienes que consultar al dentista. También si tienes un NHS TAG exemption certificate o un certificado HC2 o HC3. Las condiciones médicas como tal no son exenciones. Tienes que tener algunos de estos certificados de los cuales acabo de mencionar. Creo que ese es el final de mi presentación. Y de seguro tendremos preguntas luego a las cuales las puedo contestar. Gracias, Karol. Gracias, José. Ok, yo ahora voy a seguir con mi presentación. Ok, ahora el momento que todos han estado esperando. Vamos a responder a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. Tenemos muchos participantes, entonces creo que tenemos 25 minutos para esto. Yo voy a empezar con unas preguntas que hemos recibido a través de las inscripciones para este evento. Y luego yo creo que si vamos a tener tiempo abrir el campo para que los que estén aquí también haga preguntas. Entonces, y también voy a empezar con, también quiero tomar este momento para presentar a Nadia que ahora se ha unido a la reunión y ella trabaja con Cristina. Y entonces esta primera pregunta no sé quién la quiere contestar, Nadia o Cristina, pero es una pregunta sobre el acceso al intérprete. Creo que en nuestras presentaciones explicamos que hay, uno tiene el derecho de pedir intérprete, pero qué pasa si la práctica se niega a ofrecer intérprete o dice que no hay traductor. qué puede hacer un paciente en ese caso. Voy a empezar a responder la pregunta. Me llamo Nadia y trabajo como reflexionista en un médico y lo que yo diría si te dicen que no te pueden ofrecer un intérprete, lo que puede hacer es un familiar tuyo que hable el idioma puede hablar por ti si le das permiso puede hablar por ti traduciendo. Sí, yo diría me parece si hay esa opción primero no pueden negarse a ofrecerte intérpretes y por cualquier circunstancia en ese momento no está disponible por supuesto puedes decir que te den otra cita si es algo urgente y tienes que hablar con el GP o con la enfermera en ese momento opciones que hoy en día son bastante válidas quería decir puedo llamar a un amigo o una amiga y que hagan intérprete no es ideal pero en un caso de emergencia puede funcionar o ya digo las tres opciones son decir mira pues cuando me podéis ofrecer un intérprete y entonces se tienen que dar cita para otro momento pedir a un vecino o amigo o alguien que esté disponible que venga contigo o hacerlo o hacerlo por llamada yo lo he hecho con amigos en un caso de emergencia me han llamado y he hecho de intérprete para ellos no es ideal pero para una emergencia puede puede funcionar gracias Lucía no sé si tienes pero también esta información también la vamos a compartir pero la organización médico del mundo también la clínica ellos también trabajan con intérpretes ellos reciben estos tipos de casos y y como dice Cristina no se puede una práctica no se puede negar de de darte un intérprete entonces en esos casos nosotros queremos oír de de esos casos y también la organización médico del mundo donde está ellos también tienen una clínica aquí está el número pero también vamos a compartir esto después sí que reciben y que pueden dar ayuda con esto y ofrecer sí pasos que puedes tomar como paciente y yo tenía una pregunta para Nadia que también alguien a mí me porque yo creo que una barrera es el registro al con el GP pero muchas personas se han registrado pero luego les cuesta mucho problema pedir una cita porque no hablan inglés y yo sé que está lo de intérprete pero en práctica cómo qué puede hacer alguien alguien que llama a una práctica para pedir una cita y no y no le está funcionando especialmente personas de edad no sé si puedes decir algo sobre porque yo sé que cada práctica funciona diferente algunas tienen aplicaciones unas se tienen tienes que llamar por teléfono puedes visitar como no sé si puedes decir algo sobre sobre el proceso de pedir citas con el GP por ejemplo en nuestra práctica no no tiene que llamar si quiere cita lo que puede hacer puede decir online y puede rellenar el formulario y si no lo entiende lo que podría hacer es traducir la vez y decir lo que necesitas y si no sabes hacerlo online y no tienes nadie que te pueda ayudar lo que diría yo puede venir al médico y si tienes traductores en el móvil puedes ponerlo en del español al inglés y alguien te podría ayudar y te darían cita con un doctor que hable el idioma o un traductor para que te ayude ok muchas gracias y Stephanie es una pregunta parecida pero en términos de de la barrera de idioma si alguien como como funciona el apoyo psicológico si uno no habla inglés te referiste al sistema de NHS si o como si se puede si uno no habla inglés uno aquí puede recibir apoyo psicológico y en práctica cómo funciona eso uno también se hace a través del teléfono o si puedes hablar un poquito más sobre eso un segundo un segundo perdón estar en la en la casa mira claro yo creo yo puedo hablar con más experiencia probablemente desde acá del servicio que ofrecemos en LORS que es un apoyo psicológico en español y portugués como mencioné anteriormente pero también sé que está la posibilidad de recibir ese apoyo por el NHS y también con el apoyo de un intérprete he recibido el set de clientes que han tenido ese apoyo no se hace no es obviamente no es la forma que se siente más cómoda porque uno prefiere no obviamente expresarse en su idioma pero tengo entendido que es algo que funciona bastante bien pero de nuevo no puedo hablar tanto de NHS sino más bien de aquí de LORS pero es un derecho que tiene que recibir intérprete también en las sesiones de psicología bueno gracias y José una pregunta para ti aquí alguien preguntó que le gustaría saber cómo acceder al dental surgery dental surgery es como en el NHS sí ok es meterse en la página web del NHS NHS UK y buscar registrarse con un dentista eso va a dar una va a buscar por tu código postal y tienes los dentistas que tienen NHS al lado de tu área y de ahí los contactas para registrarte con ellos para que te vean para una cita la primera cita es para hacer un examen y luego ver qué tratamiento necesitas pero como siempre es por la página del NHS o también puedes llamar al 111 también te puede dar información ahí la ventaja del 111 es que también puedes pedir traductores pero si no la página del NHS también la puedes traducir fácilmente con una de las herramientas de Google Chrome o otro de los web browsers que pueden traducir las páginas web mientras las estás viendo gracias y esta pregunta yo creo que a lo mejor es más para Cristina también hemos recibido muchas preguntas sobre cómo pedir los exámenes preventativos que yo creo que la gente sí como que lucha mucho con los doctores si quieren pedir un examen de sangre o también examen una mamografía o el smear test yo sé que lo lo tocaste en tu presentación si a lo mejor puedes decir un poquito más sobre el proceso si alguien porque yo sé yo he ido sobre el chequeo anual que pueda ser un GP a lo mejor si puedes hablar sobre sobre ese proceso y también que esos exámenes se ofrecen a ciertas edades ¿no? Sí la tiptología cervical se ofrece a las mujeres de más de 25 años una mujer de menos de 25 años no lo haríamos porque bueno es bastante complicado explicar pero tiene sus razones y es correcto eso no quiere decir que no la podamos examinar y hacer todas las pruebas que hace falta si tiene síntomas y lo hacemos de los 25 a los 65 cada 3 años hasta que llegas a los 50 y luego cada 5 años esto es un test como dices tú preventivo o lo que se llama de screening no es un test diagnóstico si alguien tiene síntomas entonces se tiene que hacer otro tipo de test completamente diferente pero para las mujeres se hace cada 3 años no se puede hacer antes porque no tiene sentido repetirlo sigo diciendo si tienen síntomas es distinto pero se hace cada 3 años y si está registrada o te has hecho uno deberías tener una carta y que te va recordando cada 3 años o cada 5 si tienes más de 50 años cuando te toca o sea que si no lo hacen porque es demasiado pronto es lo correcto pero repito si tienes síntomas es otro tipo de test distintos que se tiene que hacer las mamografías empiezan a hacer a las mujeres más o menos después de que cumplen los 50 años si las mujeres tienen un riesgo alto por historia familiar entonces pueden pedirlo y dependiendo del riesgo se calcula ese riesgo y si efectivamente es un riesgo alto entonces derivamos a las pacientes a un servicio especial donde las seguirán dependiendo de su riesgo y si no es cada 3 años a partir de los 50 años y también no depende del GP en el sentido de que deberían las mujeres deberían ser invitadas automáticamente pero si no tienen un domicilio fijo o han cambiado de domicilio puede ser que se lo hayan perdido entonces hay un teléfono al que se puede llamar o podéis preguntar a tu GP y te dará el teléfono donde te invitarán para esto eso es lo que se refiere a los test digamos de prevención de cáncer luego hay otros test como el test de prevención de cáncer de colon al que se también se tiene las personas deberían recibir una invitación están cambiando la fecha pero si no me equivoco de momento es a partir de los 55 años y también si por lo que sea no la han recibido pueden preguntar a su GP y su GP puede reconducirlos para que reciban esta invitación para las heces para una muestra de heces y según el resultado más pruebas y luego en cuanto a los análisis de sangre entonces el único que digamos es oficial es que a partir de los para los mayores de 40 años hay un examen para ver como si hay para un análisis de sangre y análisis examen físico y otras cosas medimos la presión arterial para analizar un poco el riesgo de cardiovascular riesgo de diabetes y esto cualquier persona que tenga más de 40 años puede pedirlo durante el confinamiento en algunos momentos la tuvimos que parar porque no podíamos ofrecerlo y además hubo problemas con botellas de sangre pero ahora está de nuevo en marcha en cualquier otro momento no tenemos rutina como gente que sana que no tiene diabetes ni nada como hacerles un test anual que en algunos países se hace esto aquí no se hace porque pensamos que el beneficio es mínimo de todas maneras si tenéis una preocupación concreta pues por supuesto podéis ir a vuestro GP y decir me preocupa esto o lo otro y me gustaría hacerme un análisis y vaya espero que que seamos todos razonables como para al menos escuchar y razonar como si nos parece que es apropiado o no pero nadie debería luchar debería ser una especie de de discusión con vuestro médico o enfermera sobre lo que es apropiado la otra cosa por supuesto que no he mencionado es salud sexual hay muchas maneras de acceder a análisis para ver que no tengáis que no tengáis una infección sexual y esto hay varias maneras de hacerlo si queréis os puedo pasar la información pero también podéis ir a vuestro GP y decir me gustaría hacerme lo que se llama sexual health screening y esto está disponible tantas veces como queráis a vuestra disposición una pregunta por favor ok si toda esta información es muchísima y es muy muy buena nos vas a enviar por email toda la información que nos están dando ahora porque mira la página que nos dio la psicóloga por ejemplo yo estoy en la calle no puedo tomar nota me interesaría tener eso para poder acceder a cualquier servicio o todo lo que mencionaron los expertos los profesionales si claro si te han registrado tenemos tu correo entonces si nosotros hemos creado un documento con todo lo que se ha mencionado en esta presentación todos los contactos los enlaces que han mostrado y también a José y a Cristina también le voy a pedir la información que ellos han mostrado y eso lo vamos a compartir después de esta sesión porque sé que hemos presentado muchas cosas con muchísima información sí entonces y si no se han registrado por favor pueden dejar el correo aquí en el chat y y nos aseguramos que que reciban la información gracias gracias alguien más tenemos unos cinco minutos uy qué pena hola hola yo quería hacer una pregunta que entendí que esto de la tensión dental es se dividen por banda A B C algo así por tres bandas no precisamente sí banda uno dos y tres a uno dos y tres y entonces por ejemplo si es una como es una tensión que es múltiple o complicada por ejemplo te pongo un ejemplo yo tengo un puente dental muy grande entonces se infectó y me lo tienen que retirar pero me dicen que uno de los dientes todavía está bien el que soporta el puente entonces tienen que cortar el puente pero yo no sé si eso incluye en la corona y como usted mencionó que se paga los doscientos ochenta y tantos libras por toda la que va incluido en todo el el proceso ¿no? y no es doscientos ochenta y cinco por cada cosa que se tenga que hacer que cortar el puente el otro es la corona y el otro es este la hacer una no sé si va incluida y las radiografías ¿cómo cómo dividen eso? precisamente eso no no puedo dar una respuesta cien por ciento certera sin haber visto el caso pero generalmente si es cortar un puente hacer una extracción y hacer una dentadura eso debería ser todo incluido en la banda tres la dentadura este esa que es como un plástico que lo ponen eso también va incluido eso debe estar incluido en la banda tres precisamente claro claro porque el laboratorio dental me sacó un presupuesto de nueve mil libras que lo podía llevar en partes y yo casi me caigo para atrás de nueve mil libras pero eso debe ser un odontólogo privado pero esos precios en el NHS no tienen ninguna no tienen ninguna eso eso no es lo que cobra en el NHS que la NHS sería una banda tres a menos que hayan cobrado te hayan hacer un presupuesto por implantes y algo más complicado los implantes no los cubre el NHS tampoco eso sería privado y esta banda tiene que uno cobrar beneficio para acceder a una de estas bandas o cualquier persona que se registre con un dentista del NHS puede pagar por tratamiento para estas bandas hay algunos pacientes que son que tienen exenciones y no tienen que pagar que son las que las vamos a circular con las diapositivas luego pero generalmente cualquier persona tiene que puede ir al NHS y registrarse y pagar a una de las bandas y eso incluye la prótesis también precisamente ok muchas gracias Sofía por la pregunta en los recursos que vamos a compartir también voy a incluir cómo se puede buscar un dentista que trabaja con el NHS tenemos tiempo para una pregunta más Dora y luego voy a seguir rapidito con mi presentación quería hacer una pregunta sobre los exámenes de laboratorio que dijeron yo soy una persona diabética y nunca me han hecho un examen del corazón y eso me preocupa porque muchas veces yo siento las palpitaciones muy fuertes y me gustaría saber cómo puedo hacer para que me lo haga y también padezco de la presión arterial y unas veces la tengo alta y yo le dije a mi GP de eso y me dijo cómprate un tensiómetro y puedes medirte pero igual yo me la mido y me sale alta y me dan le sortán y unas veces tengo que tomarme una en la mañana y una en la noche porque él no me da otra opción y me canso y este y me ahoga y no sé qué hacer bueno Dora yo lo que lo que he dicho antes de manera general es importante que si tienes palpitaciones lo discutas con tu médico de cabecera y que a veces es difícil cuando uno está delante del médico o el dentista a veces de acordarse de todas las cosas que queremos discutir a veces va bien escribirlo sobre todo si hay algún problema de comunicación en cuanto a idioma o tal vez llevar a alguien contigo que pueda apoyarte en esto y explicarle pues tengo palpitaciones no me encuentro bien y estar segura de que de que hacéis un plan que contigo y con tu médico de cabecera que en el cual estás de acuerdo con ese plan y con lo que vais a hacer no todo necesita investigación pero tienes que estar tranquila y convencida de que de que te están llevando bien vale y entonces eso es tu derecho a pedir eso y bueno dentro de lo que la NHS pueda pueda ofrecer pues asegurarte de que de que tú y tú estáis en el mismo en la misma línea de pensamiento yo creo que también en los recursos voy a compartir sí los pasos de cómo cómo buscar un médico local porque también lo que tienen que recordar es que si no están contentos con con la atención que están recibiendo de de una práctica particular sí tienen la opción de buscar otros doctores en en su zona y eso también puede ser una opción ok ya vamos acercando las siete y media y y entonces yo quiero muy rápidamente introducir a mi colega Lucia Filinich que trabaja con IRMO y ella va a explicar un poquito sobre la ayuda que nosotros podemos provenir sobre este este tema bueno hola qué tal buenas tardes les quería contar brevemente antes de que se nos termine el tiempo un proyecto que estamos realizando en conjunto con LORS en IRMO y SADAR Cancel en el cual estamos apoyando a la gente a acceder a los servicios de salud principalmente realizamos registros en el GP para personas que no estén registradas también apoyamos en la búsqueda de dentista y con la vacuna de de COVID nosotros estamos dos veces por semana en diferentes centros de vacunación mayoritariamente en el hospital San Tomás y en una farmacia que queda en Elephant and Castle donde ahí hacemos de intérpretes para las personas que se quieran vacunar y así como también registramos al GP buscamos dentista o cualquier cosa que esté a nuestro alcance relacionada con el acceso a la salud que la persona necesite también por ejemplo si alguna persona tiene dificultades en descargar su pase de las vacunas de COVID la aplicación del NHS también estamos ahí para asistir con esos temas este flyer que pueden ver en pantalla es la promoción de nuestros servicios si alguien está interesado en venir a vernos lo compartimos semanalmente en la página de IRMO en el Facebook también LORS o en la cadena de mensajes que tenemos en IRMO entonces Caro si puedes pasar la siguiente este es el flyer que sale semanalmente con los dos sitios en los que estamos y ahí está nuestro teléfono de contacto también si apoyamos con llamadas que si alguien necesita hacer su GP porque no por causa del idioma o no se necesita pedir por ejemplo una historia médica ese tipo de cosas trámites sencillos digamos podemos hacerlo desde IRMO y aquí pueden ver la línea de apoyo de la organización y los servicios en general que se brindan en la organización como por ejemplo trámites migratorios hay clases de inglés actividades para jóvenes en búsqueda de empleo y bueno nuestro proyecto de acceso a la salud que está también dentro de los servicios que brinda IRMO como Caro les dijo va a compartir esta esta información con ustedes así que si alguien necesita nos puede contactar a los teléfonos que salen aquí en la línea de apoyo o al de las vacunas que está en la en la anterior a ver creo que hay un ok bueno ahí está eso es todo cualquier cosa me pueden escribir al whatsapp también que estaba aquí en esta sí gracias Lucía y pues finalmente también quería presentar el número de la línea de apoyo de luz y nosotros ofrecemos ayuda con temas de violencia doméstica ayuda si necesitas ayuda con vivienda también acceso a beneficios temas relacionados a derechos laborales también como explicó Stephanie se ofrece apoyo psicológico en español y portugués yo sé que muchos siempre recibimos el mensaje que no encuentran la línea abierta claro como se pueden imaginar hay mucha demanda ayuda y lo que siempre digo es que la línea está abierta de 11 a 1 y fuera estos horarios muy precisos no se contestan las llamadas entonces les sí tienes que seguir intentando y muy pronto te conectarás y esto esta información los contactos los teléfonos los compartiré después de esta sesión finalmente me gustaría agradecer a nuestros panelistas por tomar el tiempo de participar hoy y por compartir sus conocimientos y gracias a ustedes por mandar sus preguntas dándonos la oportunidad de aprender juntos sobre este tema tan fundamental y esperamos haber podido aclarar alguna de las dudas y preguntas que tienen sobre el acceso a la salud y pues solo me falta decir muchas gracias y una buena noche a todos ok muchas gracias a todos y a Carolina muchas gracias gracias gracias